Chumbo ¡Excelencia, su amigo! ¡Saludos para el Jueves! ¡Suscríbete! ¡Irma Corrano! ¡Ira! ¡Sandra! ¡Para Luz! ¡Para Luz! ¡Para Dominación Puro! ¡Pura Siguani! ¡Puro Siguani! ¡Puro Siguani! ¡Para Irma! ¡Para Luz! ¡Para Molagra! ¡Para Luz! ¡Para Malvita Pelč! ¡Para ¡Para Vill صrebed! ¡Para Luz! ¡Para Luz! ¡Habar�ma exciting! ¡Para Bolagra! ¡Lo deží temer! ¡Lo dežífrem! Venito, niño, adeniso. Tú tienes la culpa, que te pido a amar y va. Tú tienes la culpa, que te pido a amar y va. No me has to saltar, no me has to saltar. Con Dios, Dios. No me has to saltar, no me has to saltar. ¡Oye, carnitos! Que cariño, que te pido a amar y va. Que cariño, que te pido a amar y va. Vamos, señora Adela. Hoy no voy a visitar, donde también diga a Margot. Un cariño para todas las parecidas. ¡El Lubriciembro, señor de Huerta! ¡Vamos, señor de Huerta! ¡Es así! ¡Vamos, señor de Huerta! ¡Vamos, señor de Huerta! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los cisteños? Con la braza salida Con la braza salida, la braza salida Con la braza salida ¡Ey, va! 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 ¡Vamos, Messi! ¡Eso, Messi! ¡Ese machito, ese machito! ¡Ese machito, ese machito!